fame A ver de que se trae esta chuta ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. ¿Qué es esta cajita? 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 ¿Qué? ¿Qué bate? ¿Qué manda el chabón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está enojado de abajo este? ¿Por qué está enojado de abajo este? ¿Qué? Y ninguna vida es worth saving Y yo voy a poner en el grave como puedo Es hora de me matar Y es hora de me morir ¡Vamos! ¡Corre un poco más, loco! Malísimo ¿Por qué corren tan despacio? Vean, vamos con un arma Y corren despacito ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, loco! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? Todavía faltan hacer cosas acá ¡Ay, ay, ay! Tengo solamente agarrado ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Oh, me queda poquita vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡A Давir, por favor! Es divertido este juego Por favor loco que alguien me mate Bueno No tiene mas granada este ¡Ai ai ai ai! ¡Ai ai ai! Al fin Bueno, esa fue la historia de el chabón que estaba enojado con el mundo